Necesitamos en Argentina leyes que protejan y garanticen los derechos de nuestros hijos con TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es necesario comprometerse ya con el TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Rompamos el silencio, hablemos del autismo, hablemos de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Si dicen que soy autista, la gente rápidamente creerá que me paso el día avalanchándome y mirando a un punto fijo, como en mi propio mundo. Si me dicen que soy especial, les digo que todos mis hermanos también lo son. Todas las personas somos especiales. Si me dicen que soy diferente, una persona de color también es diferente a mí. Una persona que no quiere mejorar, que no sale adelante, también es diferente a mí. Si me dicen que tengo un trastorno, la gente pensará que tengo una enfermedad psiquiátrica, que puedo ser peligroso. Y lejos, muy lejos estoy de eso. Antes que nada, soy un niño. Que no sé mentir, que no soy envidioso, que no tengo maldad. Seguramente por eso sí soy especial y diferente. Que tenga autismo o un trastorno en el desarrollo es algo que no elegí, pero tener ganas de superarme, de salir adelante, de decir ¡Claro que se puede! ¡Abril! Los aplausos, gracias Abril. ¡Abril! Dolor y amor Y todo en mi cuerpo Terremoto De dudas desveló De alivias en recuerdos De escudas en silencio Y esta gran distancia siempre es tu aliada De mis venas ya sos lava De mi pena sos sagrada Si acudís mi soledad no hay calma ¿Usted sabe si su hijo tiene TGD? TGD Padres Padres con hijos con TGD Trastorno Generalizado del Desarrollo Espectro Autista www.tgd-delmediopadres.com.ar www.tgd-delmediopadres.com.ar